Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino Esto es Cristología para Jóvenes Todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que llena de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos Cristología para Jóvenes Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores ¡Comenzamos! ¡Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo! ¡Ven síguelo, ven 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 mensajes, felices Pascuas de Resurrección, felicidades a todos por esta nueva oportunidad que nos hemos dado de pedir perdón, de reconciliarnos, de estar festejando que Jesús está vivo, está vivo en nuestro corazón, en nuestra vida. Oigan, y pues aquí en Coinonia Radio necesitamos siempre de tu apoyo para seguir levantando la voz para evangelizar. ¿Cómo puedes ayudarnos tú? Pues mira, aquí en Coinonia tenemos varios productos de los cuales tú puedes adquirir y así nosotros tenemos, te los hacemos llegar casi casi que hasta tu casa. Puedes venir a adquirirlos aquí a Coinonia, en Camino Verde, por acá en la Parroquia de la Encarnación, conocer las instalaciones, compras algo, nos apoyas y así nosotros seguimos levantando la voz aquí en Coinonia Radio. Y también puedes ir a un Oxxo Banamex por donde quiera, por cualquier parte de la ciudad o del país te puedes encontrar un Oxxo, ¿verdad? Entonces, pues tú nos puedes apoyar ahí, hay una cuenta que te voy a compartir el número para que tú nos ayudes. No hay ayuda pequeña, tu ayuda siempre será de mucho para nosotros. El número es 47, 66, 84, 03, 22, 18, 39, 92. Y en Bank of America, en Estados Unidos, si tú andas por allá y nos vas a ayudar en dólares, pues muy bueno. También aquí se puede ayudar en dólares. ¿Verdad? También es preferible. Porque a la hora de depositar en Banamex, te lo convierten en pesos, pero aquí directamente en Coinonia, si pueden venir y donar en dólares, ¿verdad? Así es. Y en Bank of America es la número 32, 50, 13, 78, 84, 47. Y si tú tienes dudas de que no tomaste bien el número, pues márcanos 608-3652 y por supuesto que ahí te vamos a ayudar y te vamos a dar los números para que tú nos ayudes. Pues su amiga y servidora Noemí López les da la bienvenida y también aquí a mis compañeros. Omar, mucho gusto. Pues aquí de nuevo, con tanta felicidad de estar de nuevo en este su programa, realmente compartiendo estos temas tan bonitos que a nosotros y a ustedes nos encantan. Así es. Mi nombre es Alín. Buenas noches. Y pues el tema de hoy es Jesús humano y divino. Y antes de pasar al tema, pues queremos compartirles un par de avisos más. También, aparte de invitarlos a donar y ayudarnos, queremos invitarlos a la cruzada número 14 de sanación y evangelización presentada por la comunidad de siervos de Cristo vivo de la diócesis de San Diego. Tendremos como invitados al padre Pedro Núñez y al diácono Jorge González y con una participación en concierto de John Carlo. Pues muy bonita música la que hace. Este, para más información, pues será en el gimnasio de Mar Vista High School, Imperial Beach Boulevard, continuación de Coronado Avenue, pasando Connecticut Street. Será sábado 9 de abril, de 8 a.m. a 5 p.m. La donación es de 15 dólares. Y para más información, marcar al 619-97-242-28, 48, perdón. O al 619-94-4-1104. Así es. Y también nos invitamos este 15 de abril a las 7 p.m. a la obra de La Bella y la Bestia, que se llevará a cabo en el SECUT, que queda ahí por el río, más o menos. Para más información, llamen al 664-684-8411. Así es. Ahí en el Arzobispado les pueden dar información en qué parroquia pueden adquirir ustedes los boletos. Tienen un costo de 250 pesos. Se ayuda a Camafeo, que es quien monta la obra. Y también se ayuda a la arquidiócesis. Y pues sin más ni más, vamos a dar inicio con nuestra oración. Esta oración que les traemos esta noche, pues es para rezar o pedir a Dios por nuestra familia, por nosotros mismos, y pues encomendarnos y encomendar nuestro programa también. Y decimos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Tú eres nuestro refugio, quien nos mantiene seguros. Líbranos de trampas y de enfermedades. En las noches, mientras dormimos, sé nuestra fiel protección. Te pedimos que nos cuides con tus ángeles. Que sea tu paz, nuestra paz. En esta noche como familia, descansamos en Ti. Tú eres el Dios Todopoderoso, en quien encontramos abrigo. Confiamos que no hay nada imposible para Ti. Todas nuestras cargas y preocupaciones las dejamos en Tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a estar bajo Tu mirada para mantenernos seguros en Tu protección de amor. Como un ave con sus polluelos, nos mantenemos bajo Tus alas. Ahí encontramos refugio. Señor, te pedimos que renueves nuestros cuerpos, que nos des una noche de salud para despertar con nuevas fuerzas, para enfrentar con alegría una nueva jornada. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están fuera de nuestra ciudad, que regresen con bien, que regresen fortalecidos y llenos de mucha energía para que sigan aquí su caminar. Te pedimos por todos los niños que están de vacaciones. Cuídalos, Señor. Cuídalos. También te pedimos por todos los jóvenes que están disfrutando de estos días, de esta ya su semana de Pascua, de vacaciones. Cuídalos, Señor. Oriéntalos. Que su vida siempre esté llena de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues así, mis amigos, pues ya tenemos ahí saludos de nuestros amigos que nos están escuchando ya. Ese por ahí está ya Yadira Ortega y José Paredes escuchándonos aquí. Ya dice que saludos a todos aquí en el 800 AM. Hola, las compadres para José y Yadira que ya están ahí listos y enviándonos saludos. También un saludo muy especial a Raquel y Tomás Galicia, quienes siempre están muy atentos, mandándonos saludos allá en Sammy's Bakery y, por supuesto, apoyándonos, ¿verdad? Pues sin más ni más, chicos, vamos a dar inicio a nuestro tema. Como ya nos decía Lynn hace un ratito, el tema del día de hoy es Jesús humano y divino. Y generalmente al hablar de la humanidad y divinidad de Jesús, terminamos por hacer una separación que no nos permite acercarnos a la persona de Jesús. Muchas veces nuestra posición frente a estos dos aspectos de la persona de Jesús obedece a la experiencia y formación que hemos tenido desde nuestra infancia. Por lo tanto, para algunos Jesús es más divino que humano. Para otros, Jesús en quien creen es más humano que divino. Y para otros es humanidad y divinidad en una sola persona. Es mucho como nos van orientando, algunas veces fuimos creados por nuestros abuelos, ¿no? Entonces nuestros abuelos nos dicen, no, Jesús, como tan alto, tan alto que no podemos ni tocarlo, ¿no? Como dice el canto, ¿no? Pero en otros momentos ellos mismos te hacen sentir que Jesús está cerca de ti, que tú te puedes cobijar en Él, que tú puedes estar cerca de Él, pedirle a Él, estar muy unido a Él. Por eso yo tengo dos preguntas para ustedes, chicos. A ver, aquí podemos reflexionar y a preguntar, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué rasgos humanos y divinos conozco de Jesús? A ver, primero veamos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quieres contestar a tu primero? Ay, ahora sí, ¿verdad? Contesta a tu primero. Es que luego voy a hablar mucho. Ajá. Bueno, pues Jesús siempre nos lo describen como un amigo, como pues alguien en quien tú puedes contar. Pero Jesús es básicamente lo que tú necesites. No a lo mejor algo físico, pero si tú a lo mejor, no sé, necesitas el cariño de un amigo, Jesús va a hacer eso para ti. Si necesitas, no sé, la presencia de alguna otra persona, algún hermano, Jesús va a hacer eso para ti. Todo depende de lo que tú quieras que Él sea. También podremos decir que Jesús es, pues hablando más en palabras de la Biblia, el Salvador, Hijo de Dios, el Redentor, el que con su sangre eslavó los pecados del mundo. Y sí, en efecto, un amigo, una persona pues que estando en un grado tan alto de divinidad, estando, siendo el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, siendo Dios Hijo, pues vino a ser humano y luego a convertirse en un pedazo de pan. O sea, podríamos decir que un rasgo que tiene no necesariamente humano sería la humildad. ¿Qué dicen ustedes? Pues mira, Jesús también para mí es ese amigo incondicional que está, que me cuida, que me protege, que me orienta. Pero también en ese que yo me siento unida, unida en el que yo le puedo contar, en donde yo puedo ser Noemí y puedo contarle a Jesús. O sea, ese es quien es para mí en realidad. Miren que vamos a ir a una primera pausa. Qué rápido, ¿verdad, mis amigos? Mira, ya nos están por ahí mandando saludos nuestros otros amigos, ¿verdad? Y les mandamos saludos por ahí a Verónica González, que también ya se comunicó con nosotros. Agradecemos, por supuesto, a todos. Ahí Verónica Ortega también y Leti, que anda por ahí también, ya mandando saludos a Verónica. Porque siempre menciona como cinco Verónicas. Sí, a las Verónicas nos vamos a poner. Pues vamos a una pausa, no se vayan, regresamos con más. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Cena Conferencia Viernes primero de abril, Restaurante Escondida, a partir de las seis de la tarde. Tema, Dios Padre Misericordioso. Impartido por presbítero Alexis Gander Atiznado. Cooperación, doscientos ochenta pesos. Para mayores informes, Parroquia de la Santísima Trinidad. Teléfono seis cuarenta y cinco cincuenta y dos cero seis. Cena Conferencia Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado nueve de abril, nueve de la mañana. Restaurante La Escondida. Invitado, Padre Papías Cruz. Compartiendo con nosotros su experiencia en Tierra Santa. Cooperación ciento veinte pesos. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Infórmate, seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estás escuchando Coinonía Radio. Son las ocho horas, quince minutos. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso. Compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti. Digo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí. Ya de regreso, mis amigos, con este hermoso canto, ¿verdad? A todos nos gusta mucho. Y pues antes ahí de continuar aquí ya con nuestro tema, pues también quiero mandar un saludo allá a la parroquia, a la comunidad de la parroquia San Juan Evangelista, que ya están por allá escuchándonos. Nubia, Jazmín y muchos otros que no nos han mandado mensaje, pero yo sé que no tardan y que ya están listos ahí escuchándonos y ver qué les podemos compartir esta noche para seguir aprendiendo más y más y más acerca de este hermoso tema, Jesús humano y divino. Y antes de irnos a la pausa, decíamos quién era para nosotros, Jesús, y qué rasgos humanos y divinos conocíamos de él. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la escritura, chicos. A ver, así es, Juan, capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo Único, en el que él todo era don amoroso y verdad. Qué bonito, ¿no? Es ahí, ahí nos da la, la, el, el respaldo, ¿no? Ese, pues esa como, somos uno. O sea, mi Hijo Jesús es Dios. También tenemos la escritura de Juan, de nuevo, este capítulo, sí, Juan, capítulo 14, versículos de 1 al 16. No se turben, crean en mí, crean en Dios, y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Él me ve a mí, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí. Cuando les enseño, esto no viene de mí, disculpen. Sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy con el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, les hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré. De manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Fíjense, ¿no? Ahí nos dice todo y nos habla de todo. El Jesús humano y divino. Cómo Él nos presenta al Padre. Conóceme a mí, yo te voy a llevar al Padre. Yo soy el Padre. Que son en estas lecturas donde a veces no las meditamos, nada más las leemos y no nos damos cuenta de todo lo que nos está diciendo. Por eso es que nosotros esta noche quisimos compartirles este tema, ¿verdad? Y por ahí tenemos otra lectura de Marcos, me parece, ¿verdad? Así es. Ay, perdí mi lectura. Ay, perdí mi lectura. Bueno, pues así, mire, en lo que ella encuentra la lectura, en lo que Alina encuentra la lectura, pues mandamos un saludo afectuoso al Padre Felipe, quien ya nos habló y nos envía saludos. Dice que muy buen programa y que nos están escuchando. Así que, atentos chicos, atentos a compartir más. Ya vi por qué me confundí, porque dijeron Marcos, pero es Mateo. Yo la tenía en Mateo y me dijeron Marcos y me quitaron. Ah, la de Marcos es tuya. Es la de Marcos es mi encima. Ah, va a leer Marcos. Ah, muy bien. O si tú estás listo, Marta. Acá está, acá está, acá está. Muy bien. En aquella ocasión, Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendido y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues, así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. A ver, Omar, la última. También Marcos 5, capítulos, no, perdón, Marcos 6, perdón, versículos del 1 al 6, es que no está marcada aquí. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el Hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo son unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Miren cómo vamos viendo aquí, ¿no? Cómo Jesús es humilde, es servicial, nos muestra todo ese lado humano, nos muestra todo eso que nosotros debemos de ser, debemos de seguir, y debemos de reconocer en Él. Pienso que hay una serie de pasos, bueno, no necesariamente una serie de pasos, sino que hay una serie de herramientas que nos da Jesús para seguir su camino, que nos dice que si nosotros lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Pero también en la última lectura, en la lectura de Mateo, perdón. Esa no le hemos dicho. No. No. Este, se ve cómo la gente empieza como que a rechazarlo, incluso cuando tienen estas cosas, estas herramientas, pues. Aquí hay una frase que es clave casi para todo el cristianismo, que dice, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes, y en su propia familia. Porque cuántas veces no nos ha pasado, yo creo que pasa más con los jóvenes, que no sé, algún amigo que esté en el grupo de jóvenes te invita, y tú llegas a tu casa bien animado, oye mamá, papá, fíjate que me pasó esto, que me pasó esto, te hicimos esto, otro. Uy, no, ya te vas a ser cura. Ay, no, ya te vas a ser religiosa. Te la vives en la iglesia. Te la vives en la iglesia. Sí. Y los nietos, si te haces cura, no voy a tener nietos. Y si eres hijo único, así te va. Es la verdad. Muchas veces es en la propia familia donde recibimos este, ese tipo de, ese tipo de, desprecio hacia la, no necesariamente desprecio, sino como esa, sino como esa clase de comentarios. Ajá. O a tus conocidos más cercanos, tus amigos más cercanos, hasta incluso ellos se pueden llegar a decir, ¿no? Y este, muchas veces es por esto que los jóvenes ya no se acercan a la iglesia, y aparte por las cosas que hay afuera, pero si un, un joven realmente quiere hacer algo, lo hace. Y eso lo puedes ver cualquier día. Así es. Y escuchando estas lecturas también a ti te ayuda a tener como una inspiración, como en ese momento donde dice el Marcos, no es este el carpintero y nos está hablando tan profundamente. Es esa, esa parte donde a ti te hace meditar y dices, mira todo lo que él se preparó, todo lo que humildemente aceptó, todo, todo lo que es él y es Dios. Así es. Y muchas veces por esto de que recibimos ese tipo de comentarios, porque ya nos conocen, porque nos conocieron antes de, porque nos conocieron el durante. Por eso es que pasa más en un lugar, pues en sus tierras, o sea, donde han crecido. De hecho, de ahí lo que dicen, no es esto el carpintero, es este, como algo, claveas, algo de que cuando te vas a conocer antes, en cierto modo, a veces no creen en que haya algo en ti más allá de lo que se puede ver. Así es. Y es como, una vez me acuerdo que vi un video del seminario que era un muchacho que le estaba intentando decir a sus papás que quería ser seminarista. Y pues se ponía todo nervioso el muchacho y pues los papás, ¿no? Que le hicieron ese comentario de, y los nietos y esto, pero tú antes hacías esto, tú antes hacías esto otro. Sí, pero que quiera cambiar no significa que va a dejar de hacer cosas que le usan. Por ejemplo, no sé, si le gusta el fútbol, una vez, cuando estaba pequeña en catecismo, hacían como mini torneos de fútbol ahí y había sacerdotes que se ponían a jugar con nosotros. Si le gusta tocar la batería, si le gusta tocar a Padre Jorge tocando la batería. Jorge toca la batería en su propio grupo. Tiene su propio grupo ahí. No sé, la promoción. Ajá. Pero Alexandria. Padre nos invitan a tocar. Así es, ¿no? Y no significa que las cosas buenas las tengas que dejar de hacer por algo que te va a causar un beneficio aún mayor. Pero ahí me confundí con las palabras, pero. Y no nada más es un beneficio para ti, sino un sacerdote es un beneficio para el mundo. entero. Y pues así vamos a ir a una pausa, regresamos con más. En este es su programa, Cristología para Jóvenes. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para Jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por ti. Ven y sígueme. Un programa dirigido por Jóvenes para Jóvenes. Conducido por el Seminario Diosesano de Tijuana. Escúchanos los sábados a las 11 de la mañana por Coinonía Radio. Yo vengo a proclamar a mi Cristo vivo. 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 ¿Qué tal mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el negro de la cruz de John Carlos Mann. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes. Invitarlo a que sigan mirando su programa UCAT por Coinonía Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones. Apoyemos la música católica. Dios los bendiga. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores, y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres, cincuenta pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el bar, y aunque no me puedo creer, Te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comunicar. Así es, y ya estamos de regreso en este su programa. Cristología para jóvenes. Con este canto tan hermoso que a mí en lo personal me gusta mucho. Este, y, pues, va muy de acuerdo a nuestro tema, Jesús humano y divino. Y como está diciendo Noemí hace poco, pues, Jesús humano y divino. Y yo hice el comentario, Jesús amigo, por el nombre del canto. Y si le ponen atención, pues, está muy, muy bonito lo que dice. Se los recomiendo que lo busquen, lo mediten, y, pues, sí. Y lo canten, y lo escuchen, y si no saben cantar, lo toquen en la guitarra, o en el bajo. Y si no saben tocar guitarra, pues, no más escuchen. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Así es, y continuamos con nuestra lectura en Mateo capítulo 26, versículos del 61 al 64. Uy, perdón. ¿Qué declararon? Este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en tres días. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, En el nombre del Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús les respondió, Así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más. A partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Ay, mira, cuando le di, cómo va tomando luego todo sentido. Se fijan, si ustedes vivieron todo ahorita su Semana Santa, su cuaresma, si estuvieron alimentándose de la palabra, estuvieron atentos a las lecturas, pueden ir dándose cuenta cómo Jesús dijo, yo puedo destruir este templo y construirlo en tres días. Él ya hablaba de la resurrección. Y a lo mejor dices, no, sabes que no le puse atención. No te preocupes, somos tan afortunados que podemos tener la palabra cerca, que podemos tener a unos amigos sacerdotes cerca, podemos ir a un grupo y podemos seguir escuchando la palabra a lo largo del año. Bueno, dependiendo del ciclo en el que estemos, vamos escuchando la versión de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Así es, y hace poco me acuerdo que estaba hablando con, estábamos platicando en casa de mi abuelita, y preguntó mi abuelita que por qué las misas antes se hacían en latín. Y pues mis papás son en parábolas, y nosotros ya llevamos mucho tiempo indo a la iglesia, y ya le estamos explicando que era porque antes las Sagradas Escrituras no estaban abiertas para todo mundo. Y era más fácil enseñarle a los sacerdotes latín que hacer copias de la Biblia en español. Y ya pues después salieron, salió la Biblia en diferentes idiomas, ya como conocemos la Biblia latinoamericana, y pues las demás Biblias, la Biblia de Jerusalén, las demás versiones de la Biblia. Y ahí pues ese dato curioso de por qué antes las misas se daban en latín. De hecho entrando un poquito más en el dato curioso, originalmente las escrituras estaban hechas, si no estoy mal, en cananeo, me parece, porque era el idioma de esas tierras, pero cuando se recopilaron todas, se tradujieron a latín y así se mantuvo por mucho tiempo, luego llegó la invención de la imprenta, y luego pues empezó a hacer este más... Otro dato curioso, la Biblia fue el primer libro impreso. Libro producido en masa, podría decir. Así es. Miren, muchos datos curiosos con estos chicos, ¿verdad? Pero vamos a regresarnos un poquito a lo que es el tema, el Jesús humano y divino. Y después de estas lecturas, queremos compartirle también, hay un tema muy bonito que nosotros estuvimos atendiendo, que es de José María Castillo, y donde nos habla del hombre Jesús de Nazaret. En los escritos del Nuevo Testamento, se dice, y en distintos sitios y en diversas tradiciones, que el hombre Jesús de Nazaret fue y seguirá siendo para nosotros la revelación de Dios. Dicho de otra manera, Jesús es quien nos ha dado a conocer a quién es Dios y cómo es Dios. Así es, es lo que estábamos hablando, que decían en las Escrituras, de que le preguntaban sus discípulos, que quieren, le decían más bien, que quieren conocer a Dios, que quieren conocer al Señor, y Jesús les respondía, pues, están conmigo, yo soy Dios Hijo. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo en una forma, pues, en la forma de... Hecho hombre. Hecho hombre, exactamente. De hecho, a eso, a que sea Dios Hijo. Nosotros somos hijos de Dios, y no porque Jesús fuera necesariamente el Hijo de Dios, el primogénito de Dios, no, sino porque es, sino que es Dios Hijo, porque Él es hombre, y pues todos los hombres somos, y mujeres somos hijos de Dios. Así es. ¿Qué cosa, no? Tenemos que profundizar en eso para también conocer nuestra fe, conocer, este, en qué creemos. Y también es para evitar, en cierto modo, malinterpretaciones, porque luego es como que el Hijo de Dios, pero ¿cómo? Si esto y si el otro. Es curioso, pues. Exacto. Y como también dicen a veces, ¿no? Que, este, María, madre de Jesús, pero, pues, si Jesús es Dios, entonces, María, ¿cómo? Pues, María es hija de Jesús, hecho, de Dios hecho hombre. Por eso es que está aquí, por eso nosotros la, la veneramos, ¿verdad? Y mira, con esto que decía ahorita Omar de la revelación de Dios, y que decía de otra manera, Jesús es quien nos ha dado a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Esto es lo que se dice claramente ante todo en el Evangelio de Juan, por ejemplo, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único del Padre es quien nos ha dado a conocer. Al afirmar que a Dios nadie lo ha visto jamás, el Evangelio no se refiere simplemente, como es lógico, a que Dios no es un objeto visible para nuestros ojos. Eso ya lo sabe todo el mundo. Cuando el Evangelio dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, lo que quiere afirmar es que Dios no está a nuestro alcance y que, por tanto, no lo podemos conocer. Y cuando el mismo Evangelio asegura que ha sido el Hijo único del Padre, quien nos lo ha dado a conocer, lo está diciendo San Juan, es que es Jesús, el hombre Jesús. Así es, bueno, les voy a decir algo que yo cuando estaba chiquita tenía esta idea de que Dios vivía en el sol porque no lo podías ver directamente y porque siempre decían que tú no podías ver una figura física de Dios y yo relacionaba eso porque, ah, es que Dios es como el sol, porque tú no puedes verlo directamente, o sea, solamente ves luz y te cara a los ojos. Entonces, pues sí, cuando estaba pequeña creía eso y ya luego descubrí el sol. Ajá, y luego los destellos. Y cuando, bueno, siempre me han gustado las puestas de sol, pero yo cuando veía las puestas de sol pensaba que Dios estaba como bendiciendo todo el mar porque el sol, pues, normalmente se pone por el mar y así como que... Es una idea curiosa. Es que eso pensaba cuando era chiquita, tenía bastante imaginación. Y tiene bastante relación con la idea de Dios maya, pues, por ejemplo, en algunas religiones, este es un punto muy aparte en el que voy a explotar muy poco porque luego me corren de aquí, que en otras religiones el Dios máximo era el sol, pues, por ejemplo, la egipcia, Ra, representada al sol. Y es curioso cómo lo relacionamos actualmente con eso porque bien podríamos habernos quedado con esa idea algo retrograda y decir que Dios es el sol, pero curiosamente no pasó así y qué bueno que no. Así es, ¿no? Y también tenía esta idea porque ya después, una vez estaba leyendo el Génesis, bueno, yo no lo estaba leyendo, me lo estaban leyendo, y cuando decía que antes la Tierra era tinieblas y llegó Dios y se hizo la luz, entonces yo decía como que tiene lógica, o sea, pues, si lo es así, tiene lógica, pero pues ya. Luego, este, me enteré sobre las estrellas y todo eso. Pues es como... Me dieron tinieblas en la escuela. Pues es que es como esta frase famosilla de por ahí, este, que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te regresa de nuevo a Él. Entonces, interprétenla y, pues, valórenla y coméntenla. Mira, pero es que sí tiene mucha lógica también por cómo lo representamos. Por ejemplo, han visto las imágenes que se representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo ilumina, ¿no? Sí, trae Alín también ahorita una imagen en su Biblia en donde podemos observarla ahorita un ratito más, podemos, este, Alín nos va, nos las va a enseñar, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces vamos desde niños en esa inocencia, pues, viendo todo esto, ¿verdad? Vamos viendo que Dios es el sol, pero, pues, esa es una forma que nosotros lo vamos entendiendo por medio de símbolos y luego vamos ya meditando y entendiendo como hasta este momento, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que dejar en claro, según el Evangelio, nosotros no tenemos otro camino ni otro medio para enterarnos de cómo es Dios si no es por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se quiso ser humano como nosotros para poder estar cerca de nosotros, para nosotros poder tener esa conexión tan linda y tan hermosa cerca de Él. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, volvemos con más en este su programa ¡Cristología para jóvenes! ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes, te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, Calle Segunda entre H e I, Zona Centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz defiende la vida, te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo! El Señor dijo, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Joven, te has preguntado, ¿qué quiere Dios de ti? Descúbrelo en nuestro próximo retiro vocacional. El 1, 2 y 3 de abril, en el Centro Católico Cristo Misionero. Informes, 664-975-1594. ¿Diccionero tú? ¿Por qué no? Entre tantas ondas, seremos los eternos. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso. Compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Míralo, míralo, míralo clavado. Míralo, míralo, míralo clavado. Míralo, míralo clavado. Ya de regreso, mis amigos, en este su programa, Cristología para jóvenes. Oigan, miren, y de este canto que estamos escuchando, que pusimos a la entrada de cada uno de los segmentos, hay una parte que es muy hermosa, que dice, dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora, cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te fijas, ahí engloba todo lo que nosotros te queremos compartir esta noche. O sea, es una cosa hermosa. Y Aline está muy inspirada y ya nos cantó aquí también. Y canta muy bonito, ¿eh? Gracias. Canta muy bonito un día que se traiga la guitarra y aquí nos comparta. También toca la guitarra. Sí, claro. Angie también canta y toca la guitarra. Pero Angie está en coro acá, sinfónica. Ajá, sí, sí, el violín y demás, ¿verdad? Toca el flautín, la flauta transversal. Flauta transversal, creo. Ah, la flauta transversal, qué cierto. Si no estoy mal. Oigan, y saludos a nuestro amigo Mario Velasco, papá de Aline. Mi papá. Que dice que saludos a todos aquí en Cristología. Y dice él, comentando un poco lo que decíamos nosotros antes de irnos al corte, dice, María es el regalo de Jesús para la humanidad. Ella intercede por todos nosotros. Y también nos dice, Dios es como un avión. Cuanto más cerca estás de él, más grande es para ti. Qué bonito, ¿verdad? O sea, así el, oh, y sí, sí, es cierto. Y sí, es curioso porque, pues, los que hayan tenido la fortuna de viajar en un avión, es curioso porque lo ves de lejos y ves, eh, está chiquito. Está chiquitito, está pequeño. Luego te vas acercando y más. Y ni hablar de los monstruos que son los aviones, pues, ya militares y cosas así. Bueno, mi hermano pequeño siempre le gustaban los aviones. Y una vez íbamos pasando por el aeropuerto y cuando vio, pues, un avión así aterrizando. Está todo asustado. Y ahí es como te puedes dar tú la, este, como, dices, oh, sí, es cierto. Es que están muy grandotes, arriba, son chiquitos. Y como en esa expresión de Nicolás puedes darte tu cuenta también que imponente fue para él, ¿verdad? Estarlo viendo. Saludos a Nicolás que seguramente nos está escuchando y nos está viendo. Y ahí está diciendo los nombres de todos nosotros. Pues así, mis amigos, queremos cerrar con este segmento, este tema. El canto creo que lo engloba mucho, lo engloba todo. Sin embargo, hay otras partes que les queremos compartir. El hombre Jesús de Nazaret es quien nos revela a Dios. Es decir, a Dios lo podemos conocer en Jesús, por medio de Jesús, en su persona y su vida. A Dios se le conoce, no elevándose por encima de lo humano o huyendo de la humanidad, sino todo lo contrario. A Dios se le conoce y se le encuentra en lo humano y a través de lo humano. No sabemos si Dios pudo escoger otros caminos para darse a conocer a nosotros, pero el hecho es que escogió el camino o, si se prefiere, el medio de lo humano. Como es por eso nosotros con las obras de misericordia, que nosotros nos podemos acercar a nuestros hermanos y nos acercamos a Jesús. Que nosotros, Dios es tan misericordioso con nosotros que nos da tantas cosas y a la vez nos deja a nosotros vivir esa experiencia de compartir con alguien más, de que alguien más nos conozca a nosotros también. Así es, y esto ya nos queda más claro con las palabras que Jesús le dijo al apóstol Felipe cuando le preguntó, bueno, le dijo, Señor, muéstrenos al Padre, y con eso tenemos bastante. Y en los escritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, el Padre es Dios. Por lo tanto, cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre, en realidad es como si le estuviera preguntando, ¿cómo es Dios? Ahora bien, la respuesta de Jesús es clara y determinante. ¿Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces? O sea, esa pregunta no la deberíamos de hacer a nosotros mismos, ¿no? Los que dicen, ay, que llevo tantos años en iglesia, llevo tantos años sirviendo. Ok, tanto tiempo llevamos sirviendo a Dios, pero ¿realmente lo conocemos? Y aquí también llama la atención que Felipe, realmente la intención es preguntar por el conocimiento de Dios, pero Jesús le responde con su propio, con su mismo conocimiento. Y es que el propio Jesús añade enseguida, este, el famoso, quien me ve a mí, ve al Padre. Y aquí es donde vemos que realmente no es que sean tres personas diferentes, no es que sean Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no es que sean tres entidades distintas. Son una misma, simplemente manifestándose de maneras diferentes. No hay una manera de, es simplemente decir, ah, es la forma de Dios Hijo. No es Dios Hijo, es la forma de Dios Hijo, porque, porque, aunque sean tres formas, a final de cuentas es uno mismo, es solo uno. Y que nos quede claro, ¿no? Dios se nos ha dado a conocer en la persona y en la vida de un hombre concreto y determinado. En la persona y en la vida del hombre que fue Jesús de Nazaret. Ahora bien, esto quiere decir que Dios se nos ha revelado en la vida de un hombre que nació pobre. Que vivió entre los pobres, entre gente marginal de su tiempo y que murió como un delincuente y entre otros malhechores. De la peor forma. Así es. Y nosotros muchas veces nos ponemos en esta parte del apóstol Felipe y empezamos a querer ver a Dios. Queremos que, como ya les habíamos dicho a varios veces, no sé, Dios baje en una nube y aquí nos diga, yo quiero que tú te conviertas y seas un buen católico. Pues no, no te lo va a decir así. Dios se te da, se te, se revela en ti a través de las personas. Y Jesús es, no se reveló a través de él, sino que se hizo carne para él revelarse a nosotros. No, no es como que se le haya revelado a Jesús como a los santos, que se le revela a los santos y pues los santos predican. Sino que Dios se hizo carne para él poder ayudarnos a nosotros revelarnos. Porque cuando una persona es bautizada es llamada a tres cosas. A ser apóstol, sacerdote y rey. Entonces nosotros decidimos ahí qué queremos ser. Así es. Y pues ahí es cuando nos vamos acercando, no, nos vamos acercando más y más y vamos teniendo ese entendimiento. Decir también que Dios es tan sencillo como fue Jesús y decir que Dios está tan cerca de todo lo que es debilidad en este mundo como estuvo Jesús. En resumidas cuentas, el asunto de Dios y de Jesús no se resuelve aplicándole a Jesús los atributos infinitos del Dios que hemos construido los hombres a fuerza de pensar. Sino que se resuelve aplicándole a Dios lo que nos enseñó Jesús con su vida, con sus costumbres y su manera de comportarse por todo el mundo. Tal como nos lo revelan los evangelios. En definitiva, la cuestión está en saber si nos fiamos más de lo que pensamos nosotros o de lo que nos enseña Jesús. ¿De qué nos fiamos más? Por eso es que nosotros vivimos ahorita nuestra Semana Santa, nuestra Semana, estamos en Pascua, estamos en ese festejo de amor, de ese amor de Dios que nos dio a nosotros. Ahorita que Noemí nos recordó que estamos en Pascua, me acordé de que el domingo de resurrección fui al otro lado, a Balboa, y había una fiesta judía del Pasha. Y se me hizo muy extraño porque ellos lo celebran así como si fuera, pues, ellos lo celebran como es una fiesta, como no sé si son los 15 años de tu prima, algo así, con música, y están todos bailando y comiendo. Y, o sea, son tantas personas que yo la verdad me quedé y dije, wow, o sea, nosotros no hacemos eso, nosotros, domingo de Pascua es ir a buscar huevos y así, cosas tan que, o sea, que el mercado nos está oponiendo. Y ahí no es el sentido también que le vayamos queriendo dar nosotros. Y aparte también tenemos que recordar que la religión judía no es como que celebre la Pascua que nosotros celebramos. Bueno, no es la misma Pascua, pero hacen una celebración de Pascua, pues. Que nosotros podemos, nosotros hacer, adaptarla a lo que nosotros creemos, si es a lo que nosotros nos referimos, estar en ese momento tan enormemente felices. Ellos están felices por el festejo, por eso, esa liberación, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos felices por esa salvación que se nos da, por ese amor tan profundo que se nos muestra a nosotros. Entonces, nosotros podemos celebrarla, nosotros celebramos con la Vigilia Pascual, que tenemos tantos signos y tan hermosa que es, ¿verdad? La misa, pero también podemos hacerla como una fiesta. Hay otros que celebramos en familia, ¿no? Y celebramos eso, que Dios se ha revelado a nosotros en puro amor. Oigan, y pues qué rápido se fue el tiempo, ¿verdad? De nuestro programa, ya casi a punto de cerrar. Agradecemos que nos hayan acompañado en este, en este, ay, jueves, ya les iba a decir sábado. Este, no, 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 es sábado. Es sábado. Oh, te digo, ¿verdad? Ando distraída. Mil disculpas. En este jueves, gracias por acompañarnos a todos ustedes. Un saludo especial para ti que nos estás escuchando y que no te pudiste comunicar con nosotros. Pues nosotros amablemente te mandamos un fuerte saludo, un abrazo y pues las bendiciones para todos, ¿verdad? Gracias por dejarnos entrar hasta sus casas, carros o donde vayan, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana, chicos. Tenemos más, ¿verdad? Y extrañamos a Angie. Angie. Angie, saludos a Angie. Ya no les enseñamos, a Leo. Ya no les enseñé, no sé, transparente. Pero bueno, ahí se ve el Espíritu Santo en mi Biblia. Es probable, ya está bien viejita, está rota, pero... Pero bueno. Nos vemos, mis amigos, un gusto que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima semana en su programa. Cristología para jóvenes. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven síguelo. Por hoy nuestro programa termina. En la próxima edición seguiremos descubriendo a nuestro Cristo joven. Cristología para jóvenes, porque los jóvenes también somos imagen de Cristo. Te esperamos. Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo.